hola qué tal amigos cómo están sigan bienvenidos una vez más al canal hoy vamos a preparar una ensalada rusa de pollo con piña y los ingredientes que usaremos para esta receta van a ser aquí tenemos lentes de ajo, cebolla de rabo zanahorias, papas, pechuga de pollo, mayonesa piña, cilantro fresco y sal bueno lo que vamos a hacer ahorita es poner agua calentada para lo que sería cocinar nuestros vegetales y también lo que sería nuestro pollo vamos a empezar primero con esta carne aquí ya la tenemos deshuesada y lista para poderla usar le vamos a quitar la grasita que llegue a tener ya que eso no nos va a servir y en este caso como es la mitad nada más de una pechuga lo que vamos a hacer aquí es cortarla de esta manera haciendo este corte para tenerla un poco más delgado ahora sí vamos a tomar una de la que ya cortamos para poderla manipular más fácil la volvemos a cortar y vamos a hacer este corte miren cómo va quedando vamos a tomar esto y vamos a empezar a sacar cuadros y vamos a empezar a sacar cuadros para tenerlos así y como ven ya nos va quedando el corte volvemos a hacer lo mismo vamos a ir cortando y nuevamente otro corte y ya lo tenemos listo miren como ha quedado así vamos a hacer con el resto para tener lista lo que sería nuestra carne ya que tenemos listo el pollo ahora si lo reservamos y vamos a continuar con lo que serían nuestros vegetales pero para que nosotros agilicemos rápido lo que es la receta vamos a poner a calentar agua y lo que vamos a hacer aquí es agregar nuestro pollo y también lo que serían nuestros dientes de ajo vamos a ponerle dientes de ajo también cortados y un poco de cebolla para que también le den sabor agregamos todo el pollo un poco de sal y todo esto lo vamos a mover lo vamos a dejar que se cocine ahí y nosotros vamos a continuar con lo que serían nuestros vegetales para tener todo esto listo aquí vamos a empezar con lo que serían las zanahorias en este caso ya las tenemos peladas y vamos a quitarle nada más las puntas para que sea más fácil manipularlas las vamos a cortar a la mitad y vamos a cortar lo más plano posible para que no se vayan a cortar a la hora que estemos cortando la zanahoria así que hay que tener mucho cuidado le vamos a cortar a la mitad nuevamente a la mitad y se van a hacer estos cuadros voy a hacer un corte muy sencillo y ya lo tenemos listo vamos a hacer lo mismo otra vez cortamos a la mitad y nuevamente a la mitad aquí ya lo tenemos listo y el corte es prácticamente muy sencillo bueno, ya que tenemos esto vamos a continuar con el resto ahora vamos a continuar con nuestras papas ya que tenemos la zanahoria lista va a ser prácticamente lo mismo en este caso lo que se va a hacer es ir cortando de esta manera ya tenemos la base fija vamos ahora sí cortarlo para tener esto no le vamos a quitar lo que sería la cáscara ya que nosotros lo que buscamos aquí es que también tenga un poco de fibra pero eso ya es elección de cada quien si ustedes quieren quitarle la cáscara lo pueden hacer sin ningún problema eso ya va a ser su elección bueno aquí pueden ver como estamos cortando los cubitos que es muy fácil nada más tenemos que hacer estos cortes que es prácticamente fácil nuevamente otros cortes ya lo tenemos aquí para que también sea rápido lo que sería la cocción de los vegetales vamos a poner agua a calentar para que ya una vez que tengamos todo esto cortado lo vamos a empezar a cocinar en agua bueno vamos a hacer lo mismo con el resto para tener listo ahora que ya tenemos cortados los vegetales vamos a poner agua a calentar aquí ya pusimos para nuestra zanahoria y también tenemos para nuestra pavo bueno vamos a dejar los que se cocinen y vamos a continuar con lo que sería nuestro cilantro aquí tenemos ya nuestro cilantro ya lavado y desinfectado lo que vamos a buscar aquí en este caso es quitarle todo lo que sería lo más corrioso lo más duro en este caso serían los tallos y vamos a buscar solamente lo que son las hojitas lo más tierno y una vez que tengamos todo esto vamos a poder picar nuestro cilantro bueno vamos a irlo deshojando y ya una vez que tengamos una porción considerable lo vamos a picar ligeramente no va a ser un corte muy fino ya que eso es lo que nosotros no buscamos aquí pero si necesitamos cortar todo lo que sería nuestro cilantro bueno ya que lo tenemos acá ahora si lo vamos a ir sujetando de esta manera y se va a ir cortando de esta forma no buscamos un corte muy fino así que va a ser muy sencillo cortar nuestro cilantro y tenerlo listo bueno vamos a seguir cortando un poco más para tenerlo listo y esperar con nuestros vegetales y también nuestra carne vamos a revisar ahora todos los ingredientes que pusimos a cocinar ya sea la carne del pollo nuestros vegetales también aquí ya nos está dando a decir que ya está completamente cocinada la carne bueno lo que se va a hacer es ya retirarla de fuego vamos a revisar nuestras papas también no necesitan mucho mucha cocción aquí ya están suaves se siente incluso a la hora de estarlas moviendo vamos a hacer lo mismo se van a retirar del fuego para que ya no se sigan sobre cocinando y también lo que es nuestra zanahoria a la hora de meter la cuchara o la espumadera en este caso se sienten suaves vamos ya a retirarlas del fuego para quitarles el agua y se vayan enfriando y ya podamos mezclar todos nuestros ingredientes como ya tenemos todos los ingredientes listos vamos a mezclar se va a agregar lo que sería nuestra zanahoria también nuestra papa vamos a ponerle la piña nuestra mayonesa aquí ustedes le van a agregar la cantidad de mayonesa que ustedes quieran o que llegue a necesitar y la vamos a ir mezclando con cuidado para no dañar o estropear lo que serían a nuestra papa y a nuestra zanahoria bueno vamos a ir mezclando poco a poco ya que esté un poquito más mezclado vamos a agregar nuestro cilantro y volvemos nuevamente a mezclar todo esto y ya tendremos lista lo que sería nuestra ensalada bueno ya que esté todo bien mezclado ya vamos a poder presentar lo que es nuestro plastillo y ya poderlo degustar si ustedes le quieren agregar un poquito de sal lo pueden hacer ya que puede faltarle pero la misma mayonesa va a complementarse y le va a dar muy buen sabor así que ustedes va a hacer su elección si le quieren agregar o no sal a la ensalada bueno aquí ya la tenemos lista ahora vamos a presentar nuestro platillo y bueno amigos aquí ya tenemos lista lo que sería nuestra ensalada la vamos a presentar entostadas ustedes la pueden comer como más les guste la pueden también usar como gotana y les va a quedar muy bien bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la receta recuerden suscribirse activen la campana para que les llegue la notificación de los nuevos videos las nuevas recetas compartan el video con una persona eso nos ayuda mucho a seguir subiendo más recetas y recuerden que la lista de los ingredientes está en la descripción del video